Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Israel promete una respuesta dolorosa a Irán por haberle lanzado una ola de misiles en represalia por atacar a su aliado Hezbollah en el Íbano. La escalada del conflicto aumenta la amenaza de una guerra en Medio Oriente. Entusiasmo y esperanza marcan la toma de mandato de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México. Que no llego sola. Llegamos todas. Buscan al hombre que dejó un mensaje ofensivo a un exagente de origen mexicano por colocar propaganda a favor del Partido Demócrata en su casa. El mundo del béisbol reza por la salud de una de sus leyendas. El lanzador mexicano Fernando Valenzuela fue internado en un hospital de Los Ángeles. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maiti Interiano y Elian Zidane. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. La amenaza de guerra crece en Medio Oriente, Elian, por una peligrosa escalada del conflicto entre Irán e Israel, las dos grandes potencias de esa región. Efectivamente, Maiti, y es que usted escucha esto. Irán lanzó casi 200 misiles sobre territorio israelí en represalia por los ataques del Estado judío contra la milicia aliada Hezbollah en el Líbano. El gobierno israelí ha prometido una respuesta dolorosa y esto es una ofensiva hacia esta parte islámica. Y todo esto, Elian, mientras Estados Unidos respalda a Israel, ordenando a sus militares derribar los misiles iraníes. Guillermo González nos tiene más. Oficiales israelíes dijeron que el ataque con misiles balísticos hipersónicos efectuado por Irán es el más grande de la historia entre ambos países. La mayoría de los casi 180 misiles fueron interceptados por la llamada cúpula de hierro. Pero muchos otros lograron impactar. Más temprano, el presidente Biden dijo que aún no se ha determinado cuál podría ser la respuesta. Mediante un comunicado, la vicepresidenta Kamala Harris también se refirió a los ataques. Condeno este ataque de manera inequívoca. Lo tengo muy claro. Irán es una fuerza desestabilizadora y peligrosa en Oriente Medio y el ataque de hoy contra Israel no hace más que demostrar ese hecho. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos apoya totalmente a Israel. La Casa Blanca dijo hoy que el ataque fue derrotado y que los servicios de inteligencia estadounidenses, así como sus unidades militares, ayudaron a repeler los misiles. Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que los misiles balísticos y persónicos impactaron principalmente zonas del centro y el sur del país. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas planea reunirse pronto para analizar los ataques de Irán. Hasta ahora no se reportan víctimas israelíes ni tampoco entre los miembros de las fuerzas militares estadounidenses destacadas en Israel. Hoy el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, dijo claramente que si Irán ataca a Estados Unidos, este país tomará acciones. Regreso contigo. Gracias, Guillermo. Y pasamos, Elian, con la nueva página que se escribió en la historia política de México con la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta del país. Efectivamente, Maiti, su juramentación reflejó optimismo y también esperanza para muchísimos mexicanos, especialmente de las mujeres en un país que, hay que decirlo, tiene altísimos, altos índices de feminicidios. Y combatir ese delito es una de las prioridades de Claudia Sheinbaum y Sandra Arguelles nos tiene más. Cuando el pueblo de México despertó, ya tenía a la primera mujer presidenta en la historia del país. Ya con la banda presidencial puesta, Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando de los 70 pueblos indígenas y de 113 mujeres de la comunidad afromexicana en el Zócalo capitalino. Esta ceremonia, donde le realizaron un ritual de limpia, significa la transmisión del poder político y espiritual de los pueblos originarios mexicanos para reconocerla como su legítima gobernante. Tú eres la voz de las que no tuvimos voz por mucho tiempo. Después, ante miles de simpatizantes, ofreció su primer mensaje como mandataria, donde enumeró cuáles serán los 100 compromisos de gobierno. Entre ellos, prometió gobernar teniendo como base el humanismo mexicano, ser cercana y sensible a la gente, además de garantizar la libertad de expresión y la diversidad política. Vamos a gobernar con los principios de la Cuarta Transformación. Aseguró que la principal tarea de Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, será atender con dignidad a los mexicanos que viven en otros países. Nuestros paisanos son héroes y heroínas de la patria. No solo ayudan a la economía de nuestro país, sino que también son pilar de la economía de Estados Unidos. Y al igual que su antecesor, prometió trabajar junto con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para alcanzar la verdad, además de reiterar que con la reforma al Poder Judicial, México tendrá un verdadero Estado de Derecho. Esta pareja viajó desde San Diego, California, solo para apoyar a Claudia Sheinbaum en su primer día de mandato. Totalmente de acuerdo en los puntos que siguió. Y ojalá que siga el legado que dejó Obrador. A partir de mañana, la presidenta comenzará también con las conferencias mañaneras, mientras que los fines de semana visitará los estados del país. Y justamente el primer Estado al que irá será Guerrero. Se reunirá con la gobernadora Evelyn Salgado para evaluar los daños que dejó el huracán John, principalmente en Acapulco, que hasta ahora son cientos de damnificados. Por supuesto, Univision Noticias estará ahí para informar al auditorio. Mighty Elliot, regreso con ustedes allá. Muchísimas gracias, Sandra, por ese reporte en vivo desde México. Y volvemos a Estados Unidos y vamos a pasar precisamente en vivo a Nueva York con Blanca Rosa Vilches, con lo más destacado del único debate entre los candidatos a vicepresidencia, el demócrata Tim Walls y J.D. Vance representando al Partido Republicano. Buenas noches, Blanca, te escuchamos. Mighty, muy buenas noches. Entonces, efectivamente, aquí en el Spring Room, donde después de haber terminado el debate, pues está la discusión de lo que pasó. Y a diferencia del debate presidencial, en el debate de esta noche, definitivamente fue bastante civilizado. Tanto así que terminó con un apretón de manos por parte de ambos candidatos a la vicepresidencia. Dentro de los temas que se hablaron, por supuesto, fue inmigración, la economía, el tema del aborto y, sobre todo, se inició este debate de los candidatos a la vicepresidencia sobre el conflicto del Medio Oriente. Donald Trump reconoce que para que la gente tenga miedo a Estados Unidos necesitas fuerza. Hay que reconocer que si se salen de la línea a Estados Unidos, como líder global va a poner la estabilidad y la paz de vuelta al mundo. Lo que necesitamos es un liderazgo estable, una persona que pueda lograr reunir a las coaliciones, entender que nuestros aliados son importantes. Cuando nuestros aliados ven a Donald Trump voltear con Vladimir Putin y también a Corea del Norte cuando comenzamos a haber asistencia. El tema de inmigración fue el tercero en ser discutido y definitivamente allí ambos candidatos lucharon por parte de sus campañas en presentar sus puntos de vista. El candidato demócrata dijo que Trump no había y había estado totalmente en desacuerdo con llegar a algún tipo de arreglo en el Congreso cuando él era presidente y que él simple y llanamente boicoteó cualquier tipo de arreglo que se trató de hacer a través de una ley. Pero el candidato republicano dijo que no, que esto no era cierto y que había millones de personas. Escuchemos lo que dijeron ambos candidatos sobre este tema de inmigración. Tenemos 20, 25 millones ilegales aquí en este país. ¿Qué hacemos con ellos? Lo primero es empezar con los criminales. Un millón aproximadamente han cometido algún delito, además de cruzar la frontera ilegalmente. Empezamos deportándolos a ellos. La patrulla fronteriza dijo, esto es lo que necesitamos, estos son los expertos. Y en el Wall Street Journal y demás dijeron, hay que aprobarla. 15 mil nuevos agentes fronterizas, detección y también dinero para poder aumentar las adjudicaciones en este tema. Lo que quieren los Estados Unidos y cuando estaba a punto de ser aprobada, Donald Trump dijo que no. Ambos candidatos en este debate se contradijeron y también, por supuesto, que hay un detector del cual Elian nos va a hablar. Cuéntanos qué lograste tú detectar. Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Efectivamente, durante este debate vicepresidencial pusimos a activar el detector y esto fue lo que encontró. Comenzamos con el candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, y es que él dijo, y cito textualmente, Harris, refiriéndose a la vicepresidenta, ha permitido entrar al país entre 20 y 25 millones de inmigrantes indocumentados. Añadió además que más de un millón de ellos han cometido delitos. Pero esto es, de acuerdo al detector, observen, esto es falso. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional, conocido como el DHS, por sus siglas en inglés, estima que en el país hay aproximadamente 11 millones de personas sin documentos y muchos de ellos ya estaban aquí antes de la administración Biden. Además, por otra parte, la patrulla fronteriza estima que 18 mil 595 inmigrantes indocumentados han sido detenidos por cometer delitos, cifra muy inferior a la que mencionó J.D. Vance. Y bueno, por su parte, Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia, dijo, y cito, su proyecto 2025 estaría creando un registro federal de mujeres embarazadas. Esta afirmación, observemos, es también falsa. Y es que el proyecto 2025, el plan del gobierno de la conservadora Heritage Foundation, en el que además participaron muchísimos aliados de Donald Trump y de hecho Vance escribió el prólogo. Es ese proyecto que recomienda que los gobiernos estatales sometan informes más detallados sobre el aborto al gobierno federal, pero no menciona ni tampoco insta a que se cree un registro nacional de mujeres embarazadas como lo sugirió Tim Walz. Importante y muchísimas gracias por la información, Elian. Y bueno, hoy se reanudó el juicio por asesinato contra un padre en San Antonio, Texas, acusado de matar de hambre a su hijo de cuatro años en 2021. Los fiscales mostraron al jurado unos 30 videos que mostraban al niño llorando por comida solo días antes de morir de hambre. El padre enfrentaría cadena perpetua si lo declaran culpable. Y denunció ataques intimidantes un inmigrante mexicano que durante dos décadas fue agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y hoy es un empresario en Texas. Dice que intentaron intimidarlo con llamadas anónimas y hasta le dejaron un folleto en su negocio donde le instaban a regresar a México. Desde Macal en Texas, Reina Rodríguez nos trae de reacciones. Patricio Hernández es un empresario de un poblado en el sur de Texas. Él cuenta que llegó a este país como muchos otros. Mi papá nos trajo aquí a los Estados Unidos la primera vez y me acuerdo como si fuera ayer, en una balsa. Trabajó como agente de la patrulla fronteriza por más de 20 años y jamás imaginó que su afiliación política le traería problemas. Estos son los anuncios que provocaron que un hombre tratara de intimidarlo, primero con llamadas anónimas y recientemente dejando un folleto en la puerta de su negocio con el siguiente mensaje. Dice que si no estamos de acuerdo con la política aquí de los Estados Unidos, con la manera de vivir y todo eso, que deberíamos de regresar a México. La policía de Río Grande, Siria, asegura que no habían investigado un caso similar. Les preocupa que surjan incidentes similares. Tenemos que respetarlos uno al otro. Sí, a lo mejor tienes bastante interés en estas elecciones, pero necesitamos bajarle tantito. A medida que se acerca el día de las elecciones, crece el temor que se intensifique la amenaza de violencia por motivos políticos. Esto parece ser parte de una tendencia alarmante en la que se emiten amenazas contra quienes no están de acuerdo en materia política, asegura este experto. Alentado en parte por la retórica incendiaria de Donald Trump y sus partidarios, el verdadero impacto del voto es en las urnas, no con la violencia, agregó. Está muy mal eso, ¿verdad?, lo que están haciendo. Cada quien es libre de votar porque quiere y para eso estamos en esta nación. Estos líderes republicanos locales condenan los hechos y hacen un llamado a los votantes para unas elecciones justas. Que escuchen los candidatos, qué es lo que representan, qué son las ideas y voten con esa cosa en mente, no rumores. En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Reina, gracias. Nos vamos a Florida y es que hoy, allí en ese estado, entró en vigor una ley que prohíbe a las personas sin hogar acampar en las calles, aceras y parques públicos. También ordena al Departamento de Niños y Familias que organice campamentos con baños y acceso a tratamientos para los abusos de sustancias y salud mental. Y los fanáticos de los Dodgers están preocupados por versiones que Fernando Valenzuela dejó las transmisiones de radio de los partidos de ese equipo porque padece una enfermedad. En Los Ángeles, Jaime García indagó sobre la salud del expelotero. Profunda inquietud ha provocado las versiones que señalan que la estrella de los Dodgers, Fernando Valenzuela, padece de una enfermedad que lo ha obligado a dejar su lugar como analista de radio para el equipo de béisbol angelino. No tener a esta persona que es el herrador de aquí de Los Ángeles, vamos a estar un poquito preocupados y pendientes a la salud de Fernando. En su publicación de hoy, el periódico La Opinión afirma que Valenzuela está enfermo, razón por la que después de 21 años frente a los micrófonos dejó las transmisiones, de radio en español de Los Dodgers, a lo que ha hecho eco un mensaje en la Plataforma X del comentarista David Feitelson, asegurando que Valenzuela fue internado en un hospital. Bueno, pues ahorita es cuestión de especular nada más de lo poco que se ha sabido, ¿no? En un correo electrónico dirigido a Univisión, la gerente de Relaciones Públicas y Radiodifusión de Los Dodgers se limitó a señalar que Los Dodgers no tienen comentarios. La ausencia del Toro Valenzuela de las transmisiones de radio es especialmente notoria porque sucede justo cuando los dueños de Los Ángeles están a punto de iniciar la fase de Playoffs rumbo a la Serie Mundial. Él no puede estar, pero ha de cuenta que va a estar ahí con nosotros, aportando desde la casa, pero siempre positivo. Para mí es más importante el cariño de toda la gente que estar en un Salón de la Fama. Hace 14 meses el Toro de Chaguaquil a Sonora, México, se veía fuerte y contento por el retiro oficial del número 34, que vistió como lanzador estrella de Los Dodgers, en un inusual tributo para un pelotero que aún no ha sido elevado al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. De las 171 victorias que tuve en 17 temporadas con Dodgers, 141 que fueron con los Dodgers nada más. Entonces, bueno, eso ya es parte de la historia. Nadie se lo va a quitar, siempre va a estar ahí. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Jaime, gracias. Hay alarma en Estados Unidos por la cifra récord de niños fallecidos por la gripe en esta temporada. Y una familia de Indiana pide justicia por la muerte de su hijo epiléptico tras ser esposado y maniatado por la policía. El paso del huracán Helene por el sureste de los Estados Unidos dejó más de 150 muertos y muchas comunidades aisladas. Los equipos de rescate aún buscan a cientos de personas desaparecidas por las inundaciones. Y también el esposo de una de las víctimas habló sobre esta tragedia. Cuando salí de la casa, dejé a mi pequeña con mis suegros. Y me dijo que ella venía. Le dije, no, te prometo que volveré con ella. Cada helicóptero que llegaba yo tenía la esperanza de que ahí viniera. Las familias de personas desaparecidas se han dado cita todos los días con esas fotografías en mano en uno de los refugios en Irwin, en Tennessee. Y esto en busca de respuestas sobre sus seres queridos. Octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama y las cifras son preocupantes. En 2024, lamentablemente, se espera que en Estados Unidos se diagnostiquen más de 310 mil nuevos casos de cáncer de seno invasivo en mujeres. Y que más de 42 mil pierdan la vida a causa de esta enfermedad. Hacerse mamografías regularmente, conocer los antecedentes familiares y llevar un estilo de vida saludable pueden marcar la diferencia. En Estados Unidos, una de cada ocho mujeres será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida. La detección temprana puede aumentar las tasas de supervivencia hasta un 99%. Interesante ese dato, Maiti. Y también escuchen esto porque la cantidad de niños quienes murieron a causa de la gripe en esta temporada 2023-2024 estableció un nuevo récord para esta temporada de gripe normal. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron de una nueva muerte la semana pasada, lo que elevó a 200 las víctimas pediátricas relacionadas con la gripe. La cifra supera las 199 muertes de menores en la temporada 2021-2022. Y la policía de Indiana revela dramáticos videos de cámaras corporales de cuando los oficiales trataban de controlar a un hombre epiléptico justo antes de fallecer. Y la familia de Riker Earl exigió justicia a través de las imágenes de cámaras corporales del momento en que la policía mantuvo esposado y maniatado al hombre que luego falleció, Lian. Maiti, esto ocurrió cuando el joven de Indiana sufría una tercera ocasión de un ataque epiléptico en solamente un día. Earl se desmayó y los paramédicos trataron de reanimarlo antes de llevarlo al hospital donde falleció dos días después. La familia exige justicia y ojalá que así sea. Así es, Maiti. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y hasta mañana. Que descansen. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euphoria, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.